A ustedes, para todos mis compañeros jubilados, pensionistas, con preocupaciones con nosotros, pensionistas. Aquí hay dos preocupaciones con sacos de los activos. Nosotros siempre defendemos nuestras pensiones. Ayer hemos tenido un evento nacional invitado a la asociación que es legamente representativa con los 27 presidentes legados en Lima. Entonces, le hemos analizado en breve la resolución de la asociación de banca, donde habla que llegan los pasos a la disolución y liquidación. Pero según dice, analizando brevemente, va a seguir trabajando de acuerdo a los dos interventores nombrados. Va a seguir trabajando hasta que llegue, digamos, ya. Hasta que se liquide. Hasta que se unra. Y nosotros creemos que este informe es así, va a pasar al Congreso. ¿Entiendes? Y nosotros vamos a estar atentos a los pasos que van a dar, tanto los dos interventores, hasta que llegue la asociación de liquidación, o el Congreso también, sea favorable, ¿no? Sea favorable a todos nosotros los pensionistas, a nivel electoral. Y para los que han solicitado su pensión de liquidación, que no le dan, como también a las viudas también, están perennes, porque no le dan. Estamos de acuerdo por momentos, porque, digamos, van a seguir todavía. No lo van a liquidar bien mañana, van a seguir, van a seguir. Mientras eso, van a seguir pagando casos que ya han pagado de salud. Han pagado el día 15. El día lunes han pagado de salud, para poder atender los médicos. Y están haciendo cajas también para poder pagarnos. ¿Me entiendes? Lo que hemos acordado en el evento nacional, que ya no van a alcanzar los acuerdos, ¿no? Es que clarifique, que clarifique. Si nos vamos a la ONP, ¿cuál es la garantía para pasar los pensiones de la ONP? El otro, que clarifique el gobierno que nos garanticen nuestras pensiones atrasadas, adeudadas, que suma 23, y lo que estamos recientemente jubilados, y lo anteriormente ya suma para ellos 30. Eso estamos pidiendo en el evento nacional. En el evento nacional, estamos pidiendo eso a los ministros, a los congresistas, al mismo presidente Alan García, que clarifique, entonces, que clarifique, que no hay claridad. Ustedes, es decir, están de acuerdo, pero siempre y cuando se pueda especificar la situación de ustedes. Exactamente, exactamente, creo que no se entendemos, porque no hay nada clarificado, digamos, en eso. ¿Y qué pasa con la deuda, por ejemplo, que tienen tanto armadores como el Estado a la caja, y que eso tampoco está establecido en esta resolución, tampoco se ha dicho nada respecto a eso? Creo que, poco entendemos, porque lo vamos a juntar con un abogado, habla de que le da nuevamente facultades a los dos interventores, le da facultades para ellos, los procesos de sufrir, no, costos de montos, entonces, le da facultades a ellos. Porque nosotros le hemos enviado un documento, así como dice, que nos dejen el saldo de los 5 millones de casación ganado, ¿no? Y no nos respondemos, damos alternativas, alternativas, alternativas. Entonces, ¿de dónde hay dinero? Siempre les he dicho, ¿de dónde hay dinero para que nos paguen, me entienden? Pero ahora, pues, si van a seguir su camino de seguir trabajando, o sea, haciendo cajas para que nos paguen, tienes que llegar, digamos, a pedirle al Estado, pues, dame el precio de dinero para los pecadores publicados, señor armador industrial, dame lo que está debiendo, ¿no? Por eso, la cortación de los dedos dijo, mientras la oposición, que va a ser tajante, tu lancha no sale, si debes.